Buenos días, don Eduardo. Se trata de Magdalena Meléndez. Ella es originaria de la comunidad garífuna de Corozal, en esta ciudad, Puerto de la Ceiba. Aparentemente ayer, en horas de la tarde, por el cansancio, ella se cayó de la veste y perdió la vida de una forma trágica, tal y como lamentablemente lo pasan muchos de nuestros compatriotas. Ella, originaria de la comunidad garífuna de Corozal, nos estamos trasladando ya para platicar con la familia de ella y tener más detalles. Es algo que ha sido lamentable y que la comunidad garífuna, pues, lógicamente está resintiendo altamente. Me refiero no solo a la comunidad garífuna de Corozal, sino que a las 56 comunidades garífonas de la costa norte de Honduras. Magdalena Meléndez ha perdido la vida de una forma trágica en la veste, buscando el sueño americano, don Eduardo.